No quiero ser sueño fugaz Y al final ser caricia no más Si tú te vas, si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Y la tristeza me daría en cada rincón Si tú te vas, si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate, quédate Aquí está mi amor Hay para darte todo, todo Quédate, quédate, quédate Yo no quiero ser viento en tu mar No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Quédate, quédate, quédate Seré guardián del camino Soy tu huella, la que marca tu destino Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate No te vayas, por favor yo te lo pido Quédate, quédate Quédate, quédate Conmigo a tu lado Vas a probar Que es el amor Quédate, quédate Quédate Seré tu amante, seré tu amigo, seré tu esclavo Ay por favor quédate ¡Ja, ja! Lo hiciste mi amor Quédate, quédate 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 Quédate